Y Jeep 4xE, la aventura electrificada, presentan a Raymond y sus amigos. Para afuera la tristeza, arrancamos dos horas de pura risa y diversión. Junto al elenco más pompiao de Puerto Rico, Raymond Arrieta, Jason Calderón, Jorge Castro, Joalis Filippetti, Norwil Fragoso, Sara Jarque, René Monclova, Miguel Morales, Mónica Pastrana, Liz Marie Quintana, Abraham Marti, Yeye, porque Puerto Rico quiere reír. ¡Comienza Raymond y sus amigos! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí estamos! ¡Buenas noches! Hoy arranca la Navidad en Raymond y sus amigos, así que la vamos a pasar espectacular. ¿Y sabes qué? A mí como que se me fue la mano con todo lo que me puse. Pero cosa de nada. Es cosa de nada, cosa de nada. Cuando me dijeron, estás más equipado que Alexandra, dije, ¿cómo va a ser? Ah, no, pues no, estoy un poquito exagerado. Pero aquí está el Team Los Pasteles. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! No, 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 espérate, 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 porque aquí está el Team Ensalada de Pasa. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! No, disculpa, Raymond, los pasteles, ¿son con ketchup o sin ketchup? Sin ketchup. Ok, yo me voy de aquí. Mira, espérate, ¿y son con pasta y aceitunas? No. No. ¡Ah, bueno! Bienvenido. Oye, espera, espera, esto es una competencia de bomba. ¡No, no, no, no! ¡Tú también a ti está lo mismo! En verdad, yo no como pastel, pero por apoyarte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tembol, tembol, tembol, tembol! Sara, este Team Ensalada de Pasa, ¿es con manzana o sin manzana? ¡Claro que no, sin manzana! ¡Lo siento! ¡Ah, gracias, David! ¡Gracias, Miguel! ¡Gracias, Miguel! ¡Gracias, Miguel! ¡Gracias, Miguel! ¡Tú también! ¡Ah, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Nosotros vamos con manzana! ¡Yo les digo, nosotros vamos a ganar por las bombas navideñas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Vamos! 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 ENTRÓ CUANDO HACÍA MUCHO VIENTO, QUÉ MUCHO GOZASTE CON EL PAJARINO ADENTRO. ME SEÑALÓ, ME SEÑALÓ, ME SEÑALÓ. GAYSON, 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 VOY A TI, VOY A TI. SI QUIERES QUE LA LUZ DE LA NAVIDAD NUNCA SE QUITE, QUE NO FALTE EN TU CASA, LUCECITA BENITES. QUÉ PASO, QUÉ PASO, QUÉ PASO, QUÉ PASO, QUÉ PASO, QUÉ PASO. CUANDO VAYAS POR EL VALLE NO CAMINES CON DULZURA, PORQUE DETRÁS PUEDE VENIR EL CAMIÓN DE LA BASURA. MÓNICA, VOY A TI. EN EL PATIO DE MI CASA HAY UNA MATA DE ROSAS Y UN LETRERO QUE DICE EL QUE NO APRIETA NO GOZA. CUANDO YO TE MIRO NENA SE ME APRIETA EL CORAZÓN. CUIDADO. DE LO FEA QUE TÚ ERES, HASTA PIERDO LA RAZÓN. ESTA ES MI BOMBA SABROSA, MAMI. Y ESTO TE LO DIGO EN VERDAD, QUE BAILO CONTIGO TOA ESTA NAVIDAD. BOMBA, 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 BOMBA. PARA, 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 PARA. TENEMOS NUESTRA ALMA SECRETA, LISY. LISY, 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 LISY. LISY, LISY, LISY. ¡Gracias! Te digo que es que yo no tengo un break en esta vida. Déjame coger esta llamada. Bueno, gracias por llamar a Lumi Luminando Puerto Rico a hablar con Lumi. ¿Y cómo le puedo ayudar al día de hoy? No se oye, no se oye, no se oye. Repita, repita, repita. ¡Ay, caramba! No entiendo, no entiendo, no entiendo. ¡Vuelva a tratarlo más tarde! ¡Ah! Ya salí de otro. Ya salí de... Espérate, déjame que... Hay gente aquí. ¡Próximo! Hola, saludos, dama. Es que quiero saber por qué la factura de la luz me llegó tan alta este mes. Ah, bueno, lo que pasa es que en esta época estamos cobrando un poco más por el uso de las bombillas de Navidad. ¡Ah, caramba, cariño! Lo que pasa es que yo no he puesto aún las bombillas de Navidad en mi casa. Bueno, cariño, ¿pero tú las vas a poner? Sí, claro. Ah, bueno, cariño, pues te las tengo que cobrar, te las tengo que cobrar. Ah, pero eso sí te voy a recomendar. No pongas las bombillas esas que prenden y apagan y que tienen efecto. Tú pon las bombillas que son fijas. Ah. Porque de prenderlas y apagarlas nos vamos a encargar a nosotros, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Algo malo que yo le pueda ayudar? ¿No? No, perfecto. Pues desfile, desfile, desfile. Pues no sé qué hacer conmigo. ¡Ratiret, háblale! Ay, no, 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 háblale tú, que es que ella es bien fuerte. Yo no me atrevo. Mi amor, si ella es fuerte, más fuerte soy yo. ¡Buenas! Vengo a hacer una reclamación. Pues que la gente, yo ni dije próximo, la gente ya no tiene modal en este país. Sí, dígame qué es lo que usted quiere reclamar. Pues lo que pasa es que mi amiga lleva semanas, llama que llama, llama que llama, llama que llama, llama que llama. Y aquí le dicen que no te escucho. Y le cuelgan. Eh, eh, sí, mire, es que estamos, estamos teniendo muchos problemas con la línea telefónica. Y con esto de la lluvia, de verdad que no se oye ni se entiende nunca nada. Pero no se preocupe que yo voy a buscarla entonces en el sistema. A ver, ¿es usted solamente o es toda su área sin luz? Eh, toda mi área está sin luz. Una, ok, eh, una pregunta que le hago. ¿Usted ya sabe si algún vecino de su área ya vino a reclamar? Ay, caramba, yo no sabría decirle. Nena, pero es que la cuenta de ella es personal, no es comunal. Exacto. Ah, bueno, pues yo te voy a hacer una recomendación para tu amiga. A la amiga yo le recomiendo que vaya y se comunique con sus vecinos, ¿verdad? Y pregunte si ya alguno de ellos hizo un reclamo. Es para yo tener que procesar varias reclamaciones por lo mismo. Porque mira, eso para mí sería duplicar esfuerzo. Y aquí en Luma nuestro lema es la eficiencia. ¿Algo malo que yo le pueda ayudar? Lo que pasa es que usted no me ha ayudado en nada. Yo salí igual de como llegué. Uy, está me ha salido peor. Próximo, próximo. Mira, 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 mira. Ningún próximo, ningún nada. Que ni mi amiga ni yo nos movemos de aquí hasta que tú hagas esa reclamación y nos digas si le llega la luz o no le llega. Ay, bueno, si tú no vas a salir de aquí. Ahora mismo no hay silla, pero cuando se desocupen te sientas o te sienten en el piso como tú quieras. Importante que hayas traído abrigo porque aquí cuando cerramos de noche se mete un frío pelú. Mira, de noche absolutamente nada porque esto se tiene que resolver ahora. Ya está todo el mundo aquí cansado. ¿Tú lo ves? Sí, están cansados, estamos cansados. Pero es una cosa, no te me pongas potra. Pues, mi amor, eso mismo yo soy. La siempre potra nunca pone. Primero que nada, te voy a decir que a la amiga tuya ya yo la atendí. Así que si tú quieres que yo la vuelva a atender, va a tener que hacer una reclamación para tu nombre. O sea que voy a tener que hacer fila, tú eres loca. Dame tu nombre. A mi nombre, Magda la potra. Magda, perfecto, ya lo tengo Magda. Ahora sí, vete a la fila otra vez. No, pero que te lo acabo de decir que no voy a hacer fila. A ti te molesta que yo me cuele, a ti te molesta que yo me cuele, a ti te molesta. A ellos tampoco les molesta, gracias. Muy bien, muy bien. Pues, por favor, déjeme ver la factura, por favor, con el número de cuentas. Sí, mire, aquí está la factura. La factura, perfecto. Ahora dígame la dirección. ¿Esta es la factura? No, la dirección tuya no, la de ella. La mía, ah, yo vivo en la urbanización, las ventas del caca y el kiosco. Ventas del caca y el kiosco. Cojetero 7720. 7720. Casa 42. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, déjame ver. Ay, caramba, mira, veo aquí que el servicio no se va a poder restablecer hasta dentro de tres meses. Ay, bendito sea Dios, pero si yo no puedo estar sin luz tres meses. No, 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 amiga, si ya tú tienes luz, la que no va a tener luz por tres meses es la potra, es esta. Pero si yo tenía luz. Exacto, tú lo dijiste, tenía, ya no tienes. Te lo acabo, ¿qué tal? Lo que pasa es que, ay, bendito, hay unos postres en tu área que hay que sustituir y ya no tenemos más, no nos quedan. Ay, eso no es problema, si tú quieres un postre yo te lo consigo rapidito. Mira, no, mira. No, ay, yo se lo agradezco tanto, pero lo que pasa es que el postre tiene que ser un postre santificado únicamente por Luma. ¿Algo mayor que nos podamos ayudar? No, ¿verdad? Perfecto, pues muchas gracias, desfile, bye, hasta nunca. Dios mío, estamos mujeres más complicadas de lo que pensábamos. De verdad que sí, de verdad que sí. Una pregunta que le hago aquí a la gente, ¿hay alguien más que no tenga energía en su casa? Yo, yo. Pues quiero que sepan que yo no tengo energía ya para atenderlo, así que mejor vuelvan mañana. Muchas gracias, bye. Déjame aprovechar y cogerme un break, que parece que la necesidad de un video de esos que ella hace. Ay, para cogerme un break, tranquilito, y ponerme a leer. No, cada vez que yo me siento a leer, no pasan tres segundos que alguien viene a fastidiar. Tres, dos, uno. ¡Chacho! Eso es lo único que funciona en esta casa. Mira, este. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien. ¿Qué tú haces aquí? ¿Estás contento de verme? Estaba más contento hasta que te vi. Ah, qué bien. Pero si ahora soy, no me ven. Acaba, dime, ¿qué tú haces aquí? Dime a uno paquete, señor. ¿Y cómo tú sabes que son míos? Yo no estoy esperando ningún paquete. Sí, permiso, permiso. ¿Aquí? Sí, 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 dale. Quince entregas para el señor Corona. Ah, pues sí, para el señor Corona son míos. Ah, sí hay que firmar aquí. Dame acá. ¿Y cómo yo sé que usted es el señor Corona? Porque yo soy el señor Corona porque está en mi casa y tú me... Dame acá, dame acá, dame acá. No voy a firmar nada hasta que llame a la nena. ¡Yelaika! ¿Qué? ¡Ven acá! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo odio que me haga eso! ¡Ven acá ahora! ¡A mí, pero es que tengo los tobacos llenos de cera! ¡Y eso me lo tengo que jacar eso! ¡Juele! ¿Qué es eso? ¿Qué cafrería es esa? Acaba y ven acá que parecen una gatillera. ¡Ay, Dios mío! ¡Pas si quieres que me depile los tobacos rápido! ¡Preséntame, socio! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora con ustedes, la princesita más linda del mundo con su corona de cristales, Sabrosky! ¡Ella es... ¡Yelaika! ¡Ahora con ustedes, la princesita más linda del mundo con su corona! ¡Ahora con ustedes! ¡Ahora con ustedes, la princesita más linda del mundo con su corona! Yes, eso mismo. Hola, Piru. Hola, Piru. Hola, Piru. Hola, Piru. Hola, Piru, Piru. Hola, Piru, Piru. Hola, Piru, Piru, Piru. Ya, está bueno, ya. Bueno. ¿Qué pasó, papi? ¿Cuál es la crisis? Como dicen en men. ¿Qué pasó? Crisis. Crisis iba a haber cuando yo acabé contigo. Ay, papi, ¿qué es lo que he dicho? Hola, socio. Explícame, explícame. No me digas socio, que esto no es una cooperativa. ¿Volviste a usar mi tarjeta de crédito y estás haciendo compras sin permiso mío? Dime la verdad. No, papi, claro que no. Ok, déjame explicarte. No solamente he usado tu tarjeta para cosas esenciales de la vida, ¿verdad? Cómo pagar el celu, también para mis perfumes Chanel, mis trajes Valenciaga, mis botas Gucci, mis carteras Louis Vuitton, tú sabes, cualquier cosita que se vea sobre mil pesos. Cualquier cosita así. Sí. Y estos paquetes que acaban de traer, Piru. Ay, eso, papi, relájate. Ajá. ¿Sabes lo que debe ser esto? Ajá. Lo más seguro es uno de mis influencers. Así que diga, de mis followers, porque la influencer soy yo, uno de mis followers alicates. Eso es lo que dice. Uno de mis followers bien alicates que me envía cositas para que yo haga uno de mis videitos de unboxing. ¿En qué? Eso es unboxing. ¿Qué es eso? ¿En qué? Unboxing. ¿Qué es eso? ¿En qué? Unboxing. ¿Qué es eso? Papi, espérame. Unboxing. Papi, sí, Dios mío. Ok, 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 déjame explicarte, papi, que tú estás bien jíbaro. Estás bien jíbaro. Siéntate para explicarte. No le hables así a Piru, que él es especial. Ok. Ok. Mira, a mí no me importa si tú estás haciendo kickboxing, que tú estás haciendo karate, jiu-jitsu, lo que sea, lucha libre. ¡Suéltame! Dios mío. Me tienes la tarjeta sobregirar cada vez que la usas. Papi, no, Dios mío. Es que él es mayor, Piru, él no entiende. Él entiende. No entiendo. Ok. Lelolai, explícame. Ok, mira. Unboxing son unos videítos bien confiados que las influencers como yo se toman, ¿verdad? Para las redes sociales, como TikTok Live, y entonces tú abres las cositas que la gente te envía, y tú dices como qué cosas. ¡Wow! ¡Qué bello esto! ¡Me encanta! O dices, diablo, qué porquería esto. O dices, ¿sabes qué? Esto se lo voy a regalar a mi tía. O sea, ese tipo de cositas. Y a la gente le encantan esos videos, y uno genera unos views. Y esos son tortas para mí, esos son chavos. Mira, como yo me enteré que tú usaste mi tarjeta para comprar porquería, tú vas a estar castigada hasta las navidades, ¿oíste? Claro. Eso no es nada, las navidades están por ahí ya. No, no, no. Las navidades de ahora no, las próximas del año que viene, hasta el 24. Así no lo oye. ¡No! Como usted es miembro de UPP, usted es miembro de UPP. Ajá. Recuerda, UPP es mi pipí. No me gusta ese eslogan, no me gusta. Bueno, necesito que me digan nombre completo para hacer la transacción. Eliberto. Eliberto. Segundo nombre. ¿Tú eres modón? Eliberto, tú eres modón. Eliberto, tú eres modón. Papi, ya no sabía. ¿Ah? Pero esto es en serio. Eliberto, tú eres modón, en serio. Esos nombres. ¿En serio se acentúa? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En la S? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Es verdad. Tienes que firmar todas estas cosas por su inicio. Ok, dámelo acá. Dámelo acá. Con las iniciales. Y ahora vete que no te quiero ver aquí. Vete, vete. Ok, adiós. Te vas, no te quiero ver aquí. La última vez. Dale, ya. Vete. Cuando cierres las puertas pones el seguro. Ok. Ya los veros estaban bien alante, me voy a poner todas estas cosas bien alante. Tú, tú, tú. ¿Qué pasó? Este tipo. Ay. No te soporto, mano. ¿Y tú? ¿Tú no tienes otras cosas que entregar? Yo deseo mañana o otro día. A ver, María. Qué clase de servicio. Vengo ahora. Vengo ahora. Voy a ver igual algo. Vienes ahora. Vengo ahora. Ya sé por todo. Ya sé por ser. Mi madre hay un pipí. ¡Gracias, papi! Ok, ok, Perú. Vamos a ver lo que enviaron. Vamos a ver lo que enviaron. Mira estas cosas. Dios mío. Ok, Perú. Tú coges el teléfono. Sí. Y me vas a grabar. Ah, espérate. Este no. Porque este es más atrasado. Yo tengo uno especial para esto. ¡Uy! 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 Y tú me vas ahí a filmar. Ok. Y yo te voy a decir. Aprieta el botón. Delive. Pero te vamos a ver el volumen. Vamos a ver el volumen. Te estás dando. Porque hay un delay. Sí, sí, sí. Porque hay un delay. Ok. Ya aprietas el botón rojo. Cuando yo te digo. Yo te aviso. Dale. Corillo. Aquí tiene la maravilla. Corillo. Vamos a hacer el videíto del unboxing. Primero que nada, tengo. Primero que nada, tengo aquí un blower. Mira, este blower es bien útil. Porque tiene tres velocidades. Y a veces da cantazos eléctricos, pero es para motivarte. Para que te lo pases más rápido. Ok. ¿Lo estás enfocando, Piru? Sí, está bien. Espérate. ¿Qué? Sí. ¡Piru! Lo que pasa es que estoy saliendo yo ahí. ¡Uy! ¡Piru! Es que te estás dando en modo selfie. Espérate. ¡Selfie! Ok, Piru. No. Víralo. 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 Víralo para que me grabe a mí. ¡Ay, Dios mío! Ok. Ya. Ok. Saluda, saluda. Primero saluda. ¡Oh! Soy amiga de laica. Ok, Piru. Pero la gente me quiere ver a mí, no a ti. Grábame. Ok. Vamos a hacer el próximo unboxing. Esto, gracias. Este blower, gracias a Mirna Dorokovic. Vamos a ver qué es esto. ¿Qué es esto? Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ay! ¡Mira! Dios mío, esto promete. ¡Wow! Esto es bien exclusivo. Para combinarlo con mi corona. Viene directamente de las minas de África. Unos diamantes bien bonitos. Pero la gente de allá, muchas gracias. ¡Me encanta! Y vamos al próximo. ¿Qué será? Ok. ¡Flight mirror! ¿Qué será lo próximo? ¡Uy! ¡Maquillaje me encantó! Me encantó el maquillaje de Kylie Jenner. Ella y yo somos pana. Yo soy pana las Kardashians. ¡Qué detalles! Saludos. ¡Saludos! ¡Saludos! Recuerden que mi pelo está hecho por mí. Mi maquillaje está hecho por mí. Y mis uñas me las comí esta mañana. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Despídete tú! ¡Despídete tú! ¡Despídete tú! ¡No tú! ¡No tú! ¡Despíde! ¡Adiós! ¡Adiós, cariño! ¡Me despido yo también! ¡Adiós! 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 Tú eres el que te tiene que despedir porque te vas de mi casa. ¡Pafuera! ¡Pafuera! ¿Pero por qué? Te vas para tu cuarto ahora mismo que estás castigada y no vuelves a salir en lo que queda de años por lo menos. ¡No te lo permito! ¡No te lo permito! ¡Tú me dijiste a mí! ¡Que yo hice! ¡Que yo hice! ¡Que yo hice! ¡Tú sabes lo que tú hiciste! ¡Tú me usaste otra vez la tarjeta esa! ¡Yo! ¡Habías usado la tarjeta sin mi permiso! ¡Mira! ¿Cuándo? Me fui al cuarto y busqué las transacciones de mi tarjeta y encontré unas transacciones muy interesantes, fíjate, en mi cuenta. ¿Qué? Resulta que encontré un blower de 300 pesos. ¡Mirna de Orocovis! ¡No, lo siento! Encontré un collar de 800 dólares. De las minas de África me lo envió el corillo de allí. Y se lo inventaste ahora mismo tú. ¿Qué es? Y un kit de maquillaje de 800 pesos. ¡Yelarca! ¡Fue Kylie Jenner! ¡No! ¡No! ¡Todo eso fue lo que llegó de acá! ¡Me haces el favor y devuelve eso ahora mismo! ¡Pero Perú! ¡Pero nada! ¡Pero Perú! ¡Pero Perú! ¡Pero Perú! ¡Pero Perú! ¡Pero nada! ¡No! Tú no entiendes, ¿sabes qué? ¡A mí me rosa! ¡Me rosa! ¡No! ¡No sabes! ¡El trabajo que es ser influencer! ¡Tú no entiendes que estas mismas cosas que yo tengo aquí! ¡Ajá! ¡Las compró! ¿Tú sabes quién? ¡E hizo un videíto! ¿Quién? ¡La estúpida de esa! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No vive en esta casa! ¡Tú sí! ¡Así que tú tienes que seguir las reglas de esta casa mientras vivas aquí! ¿Tú sabes quién también vive aquí? ¿Quién? ¡El fantasma de abuela! ¡Para que lo sepas! ¡Por favor! ¡Me poseyó el día de Halloween! ¡Y ahora mismo va a estar revolcándose en la tumba! ¡Tu abuela está viva! ¡Pues cuando muera se revuelca! ¿Sabes qué? ¡Es mi vida! ¡Yo hago lo que quiero con mi vida! ¿Qué es lo que pasa? ¿No sabes lo que es ser influencer? ¡Qué trabajo, qué trabajo! ¡Lo difícil que es! ¡Que la gente te van de cosas! ¡Y te hagan regalos! ¡Y tú tienes que aparentar que te gustan! ¡Lo difícil que es eso! ¡Es un tramo para mí! ¡Yo quiero que piensen que todo el mundo ¡Ella soy bella! ¡Interesante! ¡Que yo no pase de moda! ¡Ella soy fashion! ¿Qué es lo que tú quieres? ¡Que yo sea víctima de las haters en YouTube! ¡Eso es lo que tú quieres! ¡Verdad! ¡Que la gente me odie! ¡Pero no! ¡No vas a poder ir conmigo! ¡Yo no voy a ser una que da! ¡Una nadie como Piru! ¡Ay, qué! ¡Qué es eso! ¡Es de cariño! ¡Discúlpame, hija, de verdad! ¿Qué? ¡Tú tienes razón! ¡Yo debería ser más comprensivo! ¡Tú estás en proceso de crecimiento! ¡Ajá! ¡Usa la tarjeta esa y pide lo que tú quieras! ¡Lo que yo quieras! ¡Lo que tú quieras! ¡No te preocupes! ¡Piru, nos vamos a ir tú y yo a París y nos vamos a tirar de un paracaídas de la Torre Eiffel! ¡¿Qué es?! ¡Dios mío! ¡Qué pécora! ¡Me permite, Hialika! ¿Qué quieres? ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale paciencia, señor! ¡Dale! ¡Estamos del todo de la tarde! ¡Como tenga, como tenga un hematoma mañana, me haya cambiado de color ese canto! ¡Te voy a buscar! ¿Qué? ¿Usted me va a comprar una supercisa con tus heretahs? ¡Sí! ¿Tú sabes lo que puedes ir comprando? ¡Ordénalo! Un fondillo nuevo Porque te voy a dar una clase patada Que te voy a destrozar ¡Ve acá! ¡Vecino como soy! ¡Genial! Lo más importante En este trabajo Es que tú te aprendas Las reglas De los bartenders Y de los meseros Lo más importante Es que tú nunca Jamás de los amases Vas a chotear Lo que ningún cliente diga ¿Ok? Después que tú te sepas eso Vamos a estar bien ¿Qué es ahí tú eres de zapatos? Siete 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 Nena, pues ¿sabes qué? Me encantó tu entrevista Gracias Me encantó De verdad que sí Me puedes dejar esto Pendiente al teléfono Que te voy a estar llamando Porque yo creo que tú Vas a hacer la escogida Gracias Gracias Adelante Ok Gracias Gracias Esta dice que es 6-7 Se me va a ir de boca Así que esta no No Dios mío ¡Qué difícil esto! Betty De conseguir Este mesera nueva Tengo una crisis Mi hermana Que esto es horrible Dame una Marta Botella grande En las rocas Carlos Carlos Pero espérate Pero espérate un momento Antes de darte la malta ¿Qué es esto? ¿Qué tú ¿Qué tú haces con esto? Ven acá Pero Carlos ¿Tú estás bien? Esto es una crisis Pero fuerte 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 ¿Estás bien? Sí Estoy bien Ok Pero la crisis es fuerte Ok Aquí estoy para ti No, no Estás para mí Pero no te puedo contar Porque tú no eres de los mens Si no te contaría ¿Para qué me haces pararme? ¿Para qué me llamas? O sea Dios mío Mira para allá Esto es sencillo Conviérteme en lluvia Empezar a caer por la tarde Y estar lloviendo hasta el otro día Y dejar el país inundado O lo tengo más fácil todavía Conviérteme en un canto de madera Para que me den lija O que me traspasen con un clavo O lo tengo más fácil todavía Conviérteme en cabete viejo Para estarme amarrando Y cuando estiren Que se queden con las dos puntas en las manos Dios mío Mauricio A mí me encanta verte tan contento Me encanta Conseguí un trabajo bien Bueno, brutal Pero era vendiendo disfraces ¿Disfraces? Pues si ya Halloween pasó Por eso Pero yo no me había enterado Porque no tenía carga en el celular Me llamaron Y estaba desconectado Pero tú no tienes celular Dijeron que yo podía vivir Con 500 pesos El juez que me divorció Con eso tenía que pagar casa Mauricio Ya está bien Tengo una super crisis Carlos Tu crisis empezó Igual que empezó la mía El día de tu boda Porque yo me casé Con mis cuernos Y tú Te casaste con mis demon Los dos somos hermanos de cuernos No sé lo que quisiste decir O retira ese comentario Te meto esa clase de gofeta De aquí atrás Por favor Así que ya por favor Por favor Tengo una crisis Oye Está bien Respeta Ya Dios mío Miren que show Señor Yo no te pido que me des Solo ponme donde hay Se acaban Y no las pruebo Muchachos Mi lema es bien sencillo Estoy como aguacero En zona metropolitana Te dejo el túnel inundado Oye Y escúchate esto Que viste a Moraleja Este tipo Sale A la montaña ¿Verdad? A correr un fango Y le dicen ¿Quieres esta motora? El tipo se montó en la motora Pero no le gustó mucho Y yo no me gustó mucho Ah pues entonces Móntate en el full track Son cuatro ruedas El tipo se montó en el full track Y ahí Y eso le encantó Moraleja Si no gozas en dos Gozas en cuatro Mira O sea Eso es así Te montan la motora Te montan el full track Ya está Ya está ¿Cuál es la crisis? Que me llamaste Corriendo desde el parque Y me llamaste ¿Qué pasó? Tengo una super crisis Bien dura ¿Cuál es? Sí, sí Vamos a esperar A mí Ustedes no saben Lo que me pasó Estaba en casa De estas evas De repente Llega el marido Mano Yo tuve que vestirme A la mía No me dio tiempo Cogí los zapatos así De la mano Ale Cuando llegué al carro No son míos Ay Eran del marido Mano Digo Y son Idénticos A los que yo uso Digo Seis ocho Tú sabes Yo soy doce Pero Pero mano El tipo tiene el mismo gusto Mío En zapatos En mujeres O sea Podríamos ser panas Digo Yo me estoy comiendo a la esposa ¿Verdad? Eso impide un poco Pero fíjate Yo me comí a la tuya Y somos amigos Ah Completamente innecesario Fuera del lugar Qué talento Déjame aclarar algo Tú y yo no somos amigos De hecho Te odio Ok Bueno Está bien Ok Ok Qué bueno que está Todo el mundo aquí Porque tengo que decirles algo Ven para acá Tengo una crisis Oye ¿Tú sabes qué? Ajá Tengo una crisis Bien brutal Quiero enseñarles aquí Sí Tengo una crisis Bien fuerte Vengan para acá Esta es la crisis ¿Qué es eso? Les voy a enseñar ¿Ok? Dale Una vez más Viene Es una jaula ¿Vieron? Es una jaula Ajá Y ¿Y vieron lo que hay allá adentro? Carlos No hay nada Exacto Ok Eso mismo es Ok Carlos 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 Explícame ¿Cuál es la crisis? Bueno Bueno Carlos tiene un punto Siempre hay una crisis Si el pajarito No está dentro de la jaula Bueno Déjame explicar Permiso Él fue el que me hizo la pregunta Primero Lo que pasa Es que Aquí Estaba El periquito de Linda Estaba Aquí Estaba el periquito de Linda ¿Cuál es el chiste? Pues que nadie pensaría Que Fiona Tiene un periquito Y que no se lo comió ¿Me puedes aguantar aquí? Sí Gracias Gracias muy amable O retira Tu vomita Esa clase Por estar de aquí atrás Carlos ¿Qué clase de comentario es esa? Tranquilo Más amable ¿Qué te pasa a ti? Tranquilo Tranquilo Dios mío Tranquilo Explícanos ¿Dónde está el periquito? ¿Qué pasó con el periquito? Lo que pasa es que Linda siempre me manda a limpiar la jaula Y cuando fui a limpiar la jaula La abrí para cambiarle el papel de perico que yo le pongo abajo Y el periquito Oye Y Linda es loca con ese periquito Es loca con el periquito Porque ella es donde quiere Ya llega el trozo y el periquito Siempre la sigue Y se le para en el hombro y todo Fíjate A ella me pasa lo mismo Dependiendo de la jaula de la pajarita Mi periquito hace lo mismo Si te viera Me fui, perdón Mala mía, disculpa Una pregunta ¿Tú lo buscaste? Aguántame aquí, por favor ¿Qué tú te crees que yo soy pájaro? Para seguir detrás del periquito Diga, yo lo busqué por todos lados Pero yo no puedo volar a alcanzarlo Ahí bien, ok Ahí bien, Carlos Y si le alcanzas un problema Pero que es mejor tener La mano en el pajarito Que tener la mano en el pajarito de otro ¿Sabes? También, Carlos, pero mira No sé, no te arroches tanto Porque a lo mejor Linda ni se dio cuenta Exacto Aguántame aquí Sí, cómo no Yo seré mamón Pero no soy ¿Entiendes? O sea Cuando ella llegue Entonces que no se da cuenta Si desde que llega el periquito Se va Detrás de él Inclusive 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 Ella le da la comida Tan pronto llega Tan pronto llega Le da la comida Y se la pone aquí en la boquita Y el periquito La semillita Se pone la semillita en la boca De la semillita Se la come en la boca Y se la coge en el piquito Espérate Déjame anotar eso Porque me gustó Como en la semillita En el piquito Sigan vacilando Sigan vacilando Sigan vacilando Pasó Dos Tres ¿Por qué No le compras otro? Ay María Tanta cosa para decir ¿Qué pasa? O sea Que empezó a decir No O sea Uno que O sea O sea Pero Diablo Mano Suave 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 Ah 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 ¿Por qué No le compras otro? Ajá Eso es Claro 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 Entonces cuando llegue El periquito No se le va a ir detrás A ella Tampoco se le va a parar En el hombro ¿Y qué voy a hacer? Oye Oye pero Tú Tú Lo puedes Entrenar En una hora Cuéntame aquí Si mi boca O sea Tú quieres que yo entrene Acabí dígame ¿Qué puedo hacer? Está bien Aguántalo tú Mira Carlos ¿Cuántos están los pasajes Para Alaska? No sé Mira La alternativa Carlos Lo que puedes decirle A Linda O sea Compra El periquito Como dice Sammy Entonces Cuando lo pongas En la jaula Cuando ella venga A saludarlo Que él no haga nada Que no se le vaya Detrás Tú le dices a Linda Que el periquito Está enchimado Que el periquito Está enchimado Y óyeme Y cuando el pajarito No quiere No hay forma De obligarlo No, no, no Yo necesito ayuda Chicos Tú no puedes ser Miren con el permiso Este Oye La crisis Esta está fuerte Yo la verdad Que no sé qué hacer La verdad Que no sé qué hacer Ustedes me tienen que ayudar Sí La verdad Que sí ¿Qué voy a hacer? Bueno Puedes decir Puedes decir Que un gato Atacó la jaula Aguántame aquí Ni es rey Yo voy a secar el garfil ¿De dónde? ¿De dónde secó el garfil? Miren Permiso Como les estaba diciendo Tengo una crisis Bueno Está brutal Esto es más sencillo Tú llegas ¿Verdad? Y llegas donde Linda La tienes de frente Y lo primero que haces Es que pelas para abajo Te bajas los pantalones Hasta el tobillo Y tú le dices Bueno Linda ¿Qué tú quieres? El periquito que está O el que no está ¿Entiendes? Escoge tú Es que ella va a querer a Piolín Miren Lo que pasa es que Yo estoy teniendo Tú sabes ¿Qué puedes hacer? No sé ¿Qué puedo hacer? Tú sabes ¿Qué puedes hacer? Le puedes decir Que el periquito Ahora se convirtió En inteligencia artificial Y como es inteligencia artificial No tiene que estar ahí ¿Entiendes? Porque es una imitación ¿Entiendes? No, no, no No, no No se va a hacer eso Mi gente Tengo una crisis Betty Esto es una crisis grave ¿Entiendes? Espérate Dios mío Estoy buscando una mesera Eso es una crisis Eso es una crisis De verdad No la lengua El pajarraco Este de Carlos Esa estupidez de Carlos Esto es grave Betty ¿Por qué tú no me dijiste Antes que estabas buscando una mesera? Yo te puedo ayudar en esto Yo soy bueno en eso Tú me puedes ayudar a mí ¿Qué sabes tú De customer service? No sé absolutamente nada Pero te puedo ayudar Encontrar una mesera Que venda bien Lo más importante Es que la ropa Que sea una ropa Que esté bien pegada No hace falta Mejor sin ropa Pues vendemos más todavía ¿Entiendes? Lo importante es que no te casas Que tú tienes puesto Porque uno llega aquí A darse un palo Y te ve Y lo que quiere Es una ira Beber una gasolinera ¿Entiendes? Que están más frías Betty Betty Tienes que ser una Que tú estés segura Que fía ¿Para qué? ¿Para que te fíe a ti? Exacto Lo siento papito No, 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 no Betty No le hagas caso a estos dos Tienes que conseguir Una mesera Que sea doñita Las doñitas saben Ningún, ningún doñita Este, Larry Tiene que ser una persona Que pase la entrevista Ay, Dios Queda que consiga una Como linda Pero, Carlos ¿Tú quieres venderlo? Que cierres esto Y se vacíe completo Para siempre Aguantame aquí Ay, Dios mío Lleva cinco Lleva cinco Mira Cinco Unas más Dos fiestas seguras Mira, ya Dejen eso ahorita Que mira, mira Llegó la otra Esta muchacha Mira quién es Dios mío Contrátala Contrátala Mira, ese es su gel De la telenoticia La de Walter Pero ese está preñado No No, ese no, eh Lo está preñado De verdad, Carl Contrátala Hola 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 ¿Dónde está la muerte? ¿Verdad? Bienvenida A esta tu baja Men and the city Mi nombre es Betty Betty Lichu También conocida como la Miss Bartender 2021 21 Lo viste, lo viste Dime que lo viste No No importa, no importa No importa Mira, este Toma asiento Gracias Toma asiento Vamos a hablar tú y yo Este, mira Lo más importante Que yo estoy buscando Es que la persona Se sepa bien Las reglas De los bartenders Y los meseros Que es silencio total Tú nunca te enteras De nada en la baja Tú nunca choteas Nada ¿Está bien? Ok, sí, sí Ok, pues nada Vamos a comenzar Con la entrevista Tienes experiencia Eso es bien importante Yo te puedo ayudar En esto Soy un buen maestro La experiencia La coge hace una semana Cállate la boca El helicóptero El cabrito precipicio Siéntate Cállate Ok Pues, sí Mira, aquí Aquí tienen mi resumen Ah, perfecto Soy muy buena Con los clientes Contrátala Ya es Cállate la boca Dios mío Pregunta ¿Tú fías? ¿Cómo? ¿Fías? ¿Cómo? ¿Fías? Cállate, Mauricio Me callo Vete, vete Aquí no se fíen Esta baja Entiéndelo ya Mira, discúlpados A ellos De verdad Y discúlpame a mí Mira, tu disponibilidad Los fines de semana ¿Puedes trabajar? Puedo menos Los domingos Porque los domingos Yo tengo que cuidar A mi abuelita ¡Yes! ¡Yes! Eh, permiso Tu abuelita de casualidad ¿Es soltera? Sí ¡Uh, contrátala! ¡Vete y contrátala! ¡Cállate la boca! ¡Siéntate! ¡Saltate, salte, salte! Mira Esta pregunta Esta pregunta que te voy a hacer Quizás te parezca un poco fuerte No me malinterprete Yo no me meto En lo que no me importa A mí de verdad Esas cosas no deberían importarme Pero te lo tengo que preguntar ¿Por qué te fuiste De tu último trabajo? Pues mira Me da un poquito De vergüenza Pero tengo que ser honesta contigo Claro Fue que yo Me enamoré de un cliente Sí Se llama Walter Soto ¡Mira, contrátala! ¡Contrátala! Mira, honestamente Me encantó tu entrevista Ay, gracias Me encantó Me encantó Te voy a estar llamando No la llames Contrátala Ya, contrátala No hay que llamarla Perfecto Vas a seguir Dios mío Gracias por venir Muchas gracias Muchas gracias por tu tiempo Claro que sí Espera mi llamada Cómo no, gracias Porque la verdad que me encantaría Que empezara esta semana Gracias, muy amada Claro que sí ¡Cancelada, cancelada, cancelada! Pero que te deje el teléfono la abuelita ¿Cuánto pagan? Hola, buenas Bienvenida a Tatu Baja Vengan decirte ¿Cuánto pagan? Mi nombre es Betty Lichu Pues toma la asiento ¿Cuánto pagan? Vamos por partes Mira, para mí lo más importante ¿Cuánto pagan? Que la persona que vaya a trabajar en esta baja Se sepa las reglas principales De los bartenders y los meseros ¿Cuánto pagan? Nunca, jamás, chotear Ni decir nada de los clientes ¿Ok? Ahora pasamos a la parte de pagar Pero me gustaría que nos conociéramos Un poco antes de que comenzáramos a hablar Yo no vine aquí a hacer ningún tipo de amistad Yo vine aquí a trabajar Me gustaría saber cuánto hay Si la propina se comparte Porque déjame decirte Que yo no comparto mi propina aquí con nadie ¿Entendido? Esta, esta es como linda Me gusta la actitud Ok Es como suave, como romántica Romántica Mira, vamos a comenzar por la parte de que la propina sí se comparte Ay, pues yo lo siento Yo lo siento porque yo le pago al que se atreva Al que se atreva a coger mi propina Yo se lo pago, yo le pago Es buena, me gusta, es buena, tiene actitud Mira, gracias por venir, no me llames, yo te llamo Pero como que no me llames yo, pero si tú no me has pedido a mí el teléfono ¿Cuál está aquí? ¿A dónde? Espérate, espérate, espérate ¿A dónde me vas a llamar? ¿Ah? ¿Ah? Eso es lo que pasa que ustedes dicen eso y nunca llaman Ese es el problema A mí me pasa lo mismo ¿Qué? ¿Tú trabajas aquí? No Pues entonces no te metas Es buena Es buena, cariñosa y suave Yo creo, de verdad, de verdad que en este momento tú no eres lo que yo estoy buscando Pues fíjate, que ni tú tampoco, ¿y sabes qué? Ya, tú me caes mal, tú me caes muy mal Es más, yo no quiero trabajar aquí Métele una gofeta, métele una gofeta Estás perdiendo ahí una candidata bien buena Estás perdiendo un talento bueno ahí Esto está bien difícil, Carlos Y ustedes, de verdad, hemos conseguido una gofeta difícil Y ahí viene otra Ahí viene otra Ahí viene otra ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Eso! ¡Oooh! 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 ¡Compuérdate! ¡Dá cero! ¡Dale el contrato! ¡Contrón! ¡Contróle a ese hombre! ¡Mire, de verdad! ¡Un plato! ¡Dá cero! ¡Dale el contrato! Disimulen, disimulen. Ok, señora. Usted me da una oportunidad porque se me acaba de presentar una situación aquí en La Baja. Vengo ahora. Ya me enseño el lugar ahorita. Eh, Carlos... Ca... 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 ¡Mira, déjenla ridícula! ¡Carlos! Me encuentro en la jaula de mi piolín. ¿La buscaste...? Yo la puse en el garaje. No, 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 no. ¡Está en el garaje! ¿O está en...? ¿El patio? ¿La buscaste en el patio? No está en el patio. La busqué por todas partes y no encuentro la jaula de mi piolín. Fíjate, hay veces que uno busca las cosas y está enfrente a uno y uno no las ve. Sí, es cierto. Exactamente como tus cuernos. ¡Oh! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera, no! ¡Qué ca... esto! ¿Por qué no me dices eso afuera? Dale, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Se mueve! ¡Para que seas testigo de la pena que le voy a dar! No se... Mira, no sean ridículos. No se mueve nadie. Ok. Carlos Pendejiménez, ¿dónde está mi violín? A lo mejor voló con tu jaula. ¡Oh! Oye, los pajaritos ahora se ponen anabólicos, se ponen duros y... Sí, esas semillitas están... Estas semillitas están enchufadas y salen volando con tu jaula. Dímelo a mí. Perdón, me fui. Nada, me fui, me fui. ¿Qué? Bueno, eso es verdad. Yo una vez vi uno que trabaja en una compañía de mudanza con un sofá encima. Así como lo oye. Van a seguir con las ridiculeces. Permiso, ¿terminaron? Porque estoy hablando con mi marido, ¿ok? ¡Betty! ¡Y eso! ¿Dónde está la jaula? ¡Detrás de Sammy! ¡Ya hablo! ¡Oye! Nunca vi una regla de la bartender que no podía decir nada. Lo lamento, pero con choque hay una excepción, papito. ¿Qué dijiste, nena? Ah, no, no, es que... Ah, ok. Este... Samuel. ¡Ajá! ¡Samuel, muévete! ¡Mira! ¡Maldito show, nene! ¡Esta gente! ¡Buen intento! ¡Dios mío! ¡Buen intento! Señor... ¿Qué... ¿Qué es esto? ¡Carlos! ¿Por qué está tapada? ¡Carlos! ¿Por qué está tapada? ¡Carlos! ¿Por qué está tapada? ¡Está durmiendo! ¡Amor! ¿Qué? ¡Está durmiendo! ¡Oh, sí! ¡Pues yo quiero despertarlo! ¡No! ¡No! ¡No se despierta cuando hay mucha gente! ¡No! ¡No le gusta! ¡No! ¡A mí me pasa! ¡Mira! ¡A mí no me importa! ¡Y estoy hablando con mi marido! ¡Ok! ¡Ay! ¡Esa es la boca! ¡Ya! ¡Es mi piolín! ¡Yo hago con él lo que me da la gana! ¡Carlos! ¡Carlos! ¿Dónde está mi piolín? ¡Mírala, eh! Tomando agua. ¡Qué lindo! ¡Mírala, eh! ¡Qué rico! ¡Mírala, eh! ¡Mírala! 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 ¡No hay nada! ¡No sean imbéciles! ¡Está vestido de rejita y no se ve! ¡Carlos! ¡Ahí no hay nada! ¡Mira! ¿Dónde está mi piolín? Linda, coni, 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 coni. Listen, 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 listen. ¿Qué me vas a decir? Listen, listen. Cuando, cuando estaba cambiando el papel de periódico, como tú me decías que lo tenía que cambiar, pues yo, yo abrí y, 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 y se fue volando. ¡Ay! ¡Oh, cómo, lo siento! Se fue, porque, después, él como que me miró y, 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 y dijo, pues, quiero ir a madurar y se fue. ¡Ah! ¡Eso era! ¡Ay! ¡Eso era! ¡Ah! Porque, yo, yo pensé que había sido otra cosa. Se fue. ¡Ah! Sí, pues, está bien. Pues, pues, vámonos a casa. Está bien. ¿Qué? No es. ¿En serio? Pues, vámonos a casa. Yo pensé que era otra cosa. Vámonos. ¿Eso era? Sí, eso era. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué creía? No, no. Bueno, chacho. ¿Se cuida? Está bien. ¿Qué estabas pensando? No, por favor, nada. ¿Estabas pensando en algo? No, no, no. Estaba molestita, ¿verdad? No, no. No, no estoy molesta. No estoy molesta. Un accidente. Está bien. Yo puedo entender esas cosas, no pasa nada. ¡Claro! 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 ¡Uh! ¡Bien bregado! ¡Mira! 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 ¡Salió de oro! Está bien. QUEDÓ MUCHO. BYE, CHICOS. SE CUIDAN, OK? SE CUIDAN. YEAH. SÍ, SE ME CUIDAN. BUENO, PUES. PUES YA YO PUEDO ENTONCES COMO QUE CONTINUAR CON... MIRA. ESTÁ DIMIENDO. TEGUNIA. YEAH, 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 YEAH! ESTE, OK. PUES NADA, YO VOY A CONTINUAR CON LA ENTREVISTA. AQUÍ NO HE PASADO NADA. PERO... A DIOS, ¿DÓNDE? ¿DÓDE ESTÁ LA DOÑITA? ¿Dónde está, Lari? ¡Lari, suéltala ahora! ¡Suéltala eso! Mira, por lo menos, ¿verdad? El día parecía que iba a terminar peor, pero no terminó tan mal, ¿verdad? Por lo menos... Mira, mira mis zapatos. ¡Lari, suéltala! Buenas noches. Bien, cadetes, como pueden ver. Quiero comenzar la Navidad hoy aquí en Guaraguao Security. Así que espero que todos hayan traído lo que se les pidió para decorar el artesano. El arco y flecha. El ar... ¡Sómate! ¡Sómate! ¡El arbolito! ¡El arbolito! ¡El arbolito! ¡Señores, Dios mío! ¡El arbolito, Dios mío! ¿Ya? ¿Terminó? Espero que hayan traído lo que se les pidió. ¡Chorro de desacatado! Así que quiero comenzar con Rosita. Rosita. ¡Mis capitana! Sí, a mí me tocaron las luces, pero mis... Perdón por traerla enredada. Es que yo me hice las uñas hoy como no me las quería dañar. Pues entonces se formó un bollo bien bron. Y pues la... Tuve que traerla así y no la pude desenredar. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ey! ¡Ay, yo, Pink! Oye, si tú quieres, yo te ayudo a desenredar la lucecita de Christmas. Mira, mira, cabestro, chico. Tú no escuchaste que ella no pidió ayuda. Deja quieta. ¡Ay, si tú me ayudas es más entretenido! ¡Que sí, mi rosita! ¡Mierda! ¡Ya! Señores, basta. Bien, Octavio, ¿qué usted trajo? Bueno, eh... Capitana, gracias por la oportunidad. Gracias a todos los cadetes. Feliz Navidad para todos ustedes. Decano, presidente, estudiantes todos y amigos todos. ¿Qué traje? La pregunta es, ¿qué traje para el arbolito? Sí. Me traje a mí mismo. A mí mismo me puede enganchar en el arbolito porque yo adorno la Navidad. Las chicas cuando me ven dicen, ¡guau! ¡Qué adorno! ¡Qué bello! ¡Qué bello se ve! Así que, eso fue lo que traje. ¿Quieres que te ponga la guinalda? ¿Quieres que te ponga las estrellitas, las lucecitas que prenden y apagan? ¿Quieres jugar con la maraca? ¿Te gusta lo que ves? Mejor como se siente. Mira, mira, varón. Si tú no quieres que yo te saque las lágrimas de la oferta que te voy a meter, échate para allá. A mí aquí nadie me pone ningún adorno. Ni tú, 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 ni tú. Me pones hasta el lazo. Miss, Miss, tengo un chiste, tengo un chiste, a ver. Bueno, ¿cuál es la fruta más divertida? ¿Cuál es la fruta más divertida? ¿Cuál es la fruta más divertida? No, no Ay, yo eso de la naranja, capitana, yo me soy una canción, la cantábamos ahí en el turismo, o sea, ni son naranjas, ni son limones, lo que me... Ya, ya, desacatado, mala persona, imbécilúpedo, acaba y entrega tu adorno. Bueno, yo no puedo, peso demasiado, muy grande. Octavio, dígame, ¿qué fue lo que trajo? Bueno, ya que no me aceptan, a mí, como parte del adorno de este bello árbol que se encuentra con nosotros en esta espectacular actividad que estamos presenciando todos en esta noche, traje una estrella. Bien. Una estrella, la traje en caja para que vean que no es usada, aquí está la estrella. ¿Por qué la estrella? Porque yo me identifico, las chicas dicen que yo soy como una estrella, que yo brillo. Cuando me ven, las chicas dicen, wow, como brilla, que guapo. Ilumino todo, cada vez que me ven es una cosa increíble. ¿Quieres que te ilumine con mi estrella? ¿Quieres ver las cinco puntas de la estrella? ¿Quieres ver la estrella del Polo Norte o la estrella solar? Que se quede el infinito siguiente. ¿Quieres ver mi estrella fugaz? ¡Fuuu! Mira, yo te puedo hacer ver las estrellas, balón. De la gana tal que te voy a meter. A mí aquí nadie, nadie me enseña ninguna estrella. Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Contigo veo la vida láctea. Mis, pa' aportar al tema. Claro que sí. Sí, lo que pasa es que me acuerdo es que yo en la escuela sí cogí un examen de los planetas. Y se me hacía bien difícil. Y como que no podía memorizarlo. Me acuerdo que era Mercurio, la Tierra, Marte, Venus. Ahí me dicen Plutón. Ah, sí, gracias, Octavio. Plutón. Sí, Plutón, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. ¡Míramelos, aprendí! ¡Mierda! Ey, Oprick, oye, allá en Florida, deja que yo te lleve, deja que te lleve, nena. Oye, los cohetes de la NASA, salen disparados bien locos para arriba. Como, como Buzz Lightyear, ¿te acuerdas de Toy Story? To Infinity and Beyond. Está bien loco, man. Ahí te debes montar tú en un cohete para... Ay, Oprick, oye, ¿tú sabes qué? A mí me gustaría un día, yo no sé, ir contigo al espacio, y yo con un traque de astronaut. Así, volando por el espacio, sin gravedad, en el snowball. Y después chocó contigo, así. ¡Qué ridículo! Mira, Flegeberto. A nadie le importa eso, de verdad. A mí me encantaría flotar contigo. Que se me lo siento. Ya, Carmen, ya. Sí, sí, ya. Con, 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 cuando yo chico, cuando yo chichi, cuando yo chichi. Cuando yo chichi, chiquito, chiquito. Yo quería hacer atrás, como, 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 yo sé. Acaba. 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 Acaba, 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 acaba. 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 No, 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 no. Acaba. Ocho, ocho, ocho. Y va a hacer el cuento largo. ¡Compo! Esto hay que hacer, hacer. Y otra nota antes. Bien. Hubiese ido a amarte. De pegando lunes. Contigo. Oh miércoles. Si, si, si. Hay pasiones de sobra. Mira, mira. Si tú quieras ser astronauta, te voy a llevar. La próxima vez que estamos persiguiendo a Tano. Acho, te voy a llevar conmigo porque tú sabes que yo soy May Morales. Y perseguimos a Tano por un montón de multiversos. Y nos vamos por todo eso. Y vas a ver, Acho, un montón de estrellas y más. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿En dónde fui? ¿Quiénes son ustedes? Carmen, ¿qué usted trajo para decorar el arbolito? A ver. Mis, eh, yo traje algo bien significativo para mí en la Navidad. Adelante. Estos son los primeros guantes que yo usé. Y con estos guantes, yo le tumbé los dientes a un nene cuando los dos estábamos en kinder. No me multaron, ¿verdad? Porque eran dientes de leche y se iban a caer como quieran. Pero, la verdad, perdone que me ponga emocional. Un momento bien bonito en mi vida. Gracias. Miren, es que unos guantes de boxeo para un árbol de Navidad. Bueno, este, Junior se le pidió que trajeran algo que los identificara. Ah. Así que, pues, ni modo. Eh, Kisimi, ¿qué usted trajo? La bola. ¿Qué? 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 Me encanta ponerle la bolita al árbol. Ok. Un árbol sin bola, it's not a Christmas tree. A mí me encantan grandes. ¿Qué sí? ¡Rosita! ¡Lorindo, po! A mis perritos les encanta la Navidad. Sí. Yo les he hablado de mis perritos, son mis hijos. Son Bruno y el gordito lindo de papá, Chicho. Tan pronto yo llego a la casa con el arbolito porque yo los compro naturales. Se llena la casa con ese olor y ellos se vuelven locos. Bien contentos se ponen. Yo saco los adornos y empiezan a tratar de ayudar a papá. Bruno, Bruno es loquillado y relaciona a la Navidad con comida y lo mastica. Se mastica todo, se mastica las bolitas, mastica el árbol, lo mastica todo. Chicho, sin embargo, trata de ayudar como si fuera humano. Y coge las bolitas en la boca y las engancha. Y coge la guinante y las engancha. Lo malo es que cuando trata de guindar la estrella, coge impulso, viene cogiendo con la estrella en la boca, se trepa en el sofá, brinca, y siempre se queda ejedado en la rama. Y es que ayudarlos a salir de ahí, bendito, me da una pena. Pero yo gozo tanto en las Navidades con ellos. Con Bruno, moldisqueando los regalos debajo del árbol. Y Chicho, encajado en el pino. Pollito. ¿Qué usted trajo, pollito, para decorar el árbol? Ah, bueno, sí. Aquí traje algo para el árbol. Para ponerlo ahí. ¡No! ¡Tiene que ser legal! ¡Ah, pues no puedo! ¡Ay, Dios mío! Tenías que ser, traer algo legal. ¿Qué más puedes poner? Bueno, pues, pues la telaraña a mí. Yo tengo aquí que me salió ahorita. Pues salimos aquí de bien locos. Es un árbol de Navidad. No estamos en Halloween. Eso ya pasó. Sí, pero yo soy May Morales, entiéndeme. Ahí me sale calaraña aunque no pones telaraña del árbol. ¡No lo eres! ¡No hay araña! ¡Mira la careta! ¡No! ¡No hay araña picada! Ya. Ya le expliqué que es algo que los represente. Se acabó. Mala mía, perdón. Torres. ¿Qué trajo para decorar? Este vas tontón. Este vas tontón. De me, 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 menta. Porque a mí me, me, a mí me, 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 me gusta. Este vas tontón. Le pasa por el lado. Sí, 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 sí. Yo siempre me da un pelo como como... Y la mente tití, la mente tití... Y la mente tití... Y la mente tití... La mente tititita... Me da un prespre... Presprezprito... Así se siente la bo-o-boca... Bien pre-pria, bien pre-pria, bien... Yeah, 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 bien pre-pria... Bien, continuamos entonces. Así, y cuando me echó agua a la boca, se me cojera, 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 con el patrón cincincito. Sí, yo le trae las bombillitas, porque es que a mí me encanta cuando el arbolito prende y apaga, así, es como que, es como que. Manolo. La tuya, ¿qué pasó? ¿Qué trajo para decorar el arbolito? Algo que, no sé. ¿Hay que ponerse? Bueno, claro, Manolo, todo el mundo se está parando y lo trae. Ay, no. ¡Mira, desacatado, tienes que ponerle algo! Junior. Junior. Junior, dígame qué usted trajo, Junior. Yo traje algo muy especial para mí. Yo todos los años le tomo una foto a mis dos hijos en el mall con Santa Claus. Digo, no son iguales, porque cuando voy con Bruno, Bruno le encanta porque él es elegante, él es un galán de telenovela, se para así al lado de Santa Claus y pone cara de galán, enseña los dientes y todo. Chicho, no le importa mucho y se queda así amotetado. Ay, Dios mío. Y así es la foto que les traje de Bruno, parado así al lado de Santa Claus y Chicho en la falda de Goldo. ¿Por qué mejor novia ayuda a aprender el árbol de Santa Claus? Le ayudo. Vamos a irnos por aquí, váyase por allá. ¿Qué haces? ¿Por qué ahora? ¿Ahora me crucan? ¿No? Vamos a aprender esto por aquí. Vámonos bien. A ver. Ahí tiene. Vámonos bien, vámonos bien. Ya. Me lo tomo después. Bien. Vamos a aprender por aquí. Conéctela ahí. A mí me dan miedo las extensiones. Pero, ¿por dónde es esto? Ya está. Alcendió yo creo que. ¿Está aprendido? Sí. ¿Está aprendido? Sí. ¿Está aprendido? Ay, ¿qué? Ay, antes está saliendo. Alcendió yo creo que. Lo importante es que empezó la Navidad en Paraguay. Y ahora, ¿qué tal se puede. Por favor. A cobre la Navidad. ¡Aplausos!